Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer, con la humillante derrota del Barcelona ante el Cádiz, se han visto varias cosas muy claras. Una de ellas, que Ronald Koeman no ha estudiado a rival para nada, poniendo esa alineación con Coutinho de extremo, se ve que no sabe cómo juega el Cádiz. El Cádiz es el típico equipo que usa sus armas, no hay que culparle cómo juega, son las únicas armas que tiene, que cuando te sorprende con un gol, se echan atrás a defender once todo el partido rechazando balones. Y con la alineación que puso Ronald Ayer, se vio claramente que no tiene ni puñetera idea de cómo juega el Cádiz. Parece broma, pero no lo es. También de que esta plantilla le necesita limpieza a fondo, todavía necesita más limpieza, jugadores como Jordi Alba, como Busquets, como Coutinho, y voy a meter hasta a Messi, y lo siento por Messi, no culpo a Messi para nada de lo que está pasando, pero no es justo que Messi lleve todo el peso de un equipo que está en construcción, de un equipo débil que está en proceso de construcción, que Messi a su edad no debe formar parte del nuevo proyecto del Barcelona. De hecho, a día de hoy, Messi ya tiene decidido irse a otro club. Y es información, ojo, no es opinión, es información. Y que también se vio claro que el Barcelona tiene un problema grave en defensa, que Mingueza, que el pobre chaval, no puede ser el central titular del Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Barcelona ya ha cerrado su primer fichaje de invierno. Me refiero al mes de enero. La Junta Gestora del Barcelona acaba de cerrar un fichaje para enero. Este fichaje o este jugador viene para solucionar el grave problema que sufre el Barcelona en la defensa. Se trata de nada más y nada menos que de la actual defensa del Manchester City, el canterano Eric García Martred. La operación final va a ser la siguiente. Eric García va a firmar por el Barcelona en enero por cinco temporadas con opción a otra. A cambio de una cantidad que rondaría los 12 millones de euros. Me parece una solución necesaria y fantástica porque para mí Eric García es el central, aunque tiene solamente 19 años, para mí es el central que debe ser titular junto con Lenglet. tiene la experiencia más que suficiente para ser el central del Barcelona porque ha aprendido muchísimo del mejor entrenador del mundo, Pep Guardiola. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.